We wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas, we wish you a merry christmas and a happy year Hola a todos, bienvenido un día más a mi canal Bueno hoy os traigo un vídeo de estos que me gustan a mí, de ropa, de mucha ropa Y bueno pues concreto, bueno también hay maquillaje pero concretamente quiero enseñaros ropitas de Shane Ropita de Joints y un par de cositas de maquillaje de la marca Clarins que ha sido todo un descubrimiento para mí esta marca de maquillaje Y nada pues sin más entretenernos comenzamos con el vídeo Y nada pues vamos a comenzar con Shane que como siempre yo abro las cajas al revés porque soy así Y hay muchas cositas, la caja está petal y bueno y me faltan dos cositas más porque me lleguen Pero son dos vestidos y aún no me han llegado Pero bueno el próximo haul que os enseñe pues os enseño esos dos vestidos y ya está Y también pues os lo enseñaré por Instagram por foto Y bueno pues lo primero que os quiero enseñar es este peto vaquero de aquí Es un peto vaquerito largo de así pues como más ajustadito ¿no? No son estos que se llaman ahora como súper ancho, estos son más ajustaditos Por atrás mirad que bonito que es así las tirantitas Tiene detrás dos súper bolsillos y bueno pues delante también tiene dos súper bolsillos También tiene un bolsillo central aquí Se ve de súper buena calidad Los botones, todo, de verdad que se ve todo con muy buena calidad Os estaré dejando por aquí una imagen de cómo queda puesto Pero de verdad que queda muy bonito puesto Es muy cómodo llevar, el vaquero es súper gordito Que se ve que el vaquero es vaquero bueno vamos que no es vaquero malo Y para nada parece que es un peto vaquero pues de página china Como aquel que dice porque es una página china Parece de Bershka, de Pull&Bear, de vamos De verdad que me ha sorprendido bastante este peto vaquero Yo ya tengo otro peto vaquero de Shane Y siempre que, y siempre me preguntáis que me lo pongo Siempre me preguntáis que de dónde es ese peto vaquero Y bueno pues es de aquí también de Shane Porque ya yo probé, es la talla S Y bueno pues yo ya probé un vaquero así parecido Que lo tengo en un tono más clarito Y bueno pues siempre os gusta un montón ese peto vaquero Ya lo saqué en Instagram, lo saqué donde lo saqué En Instagram tenéis fotos de ese peto vaquero que os digo Y siempre os gusta un montón Y de verdad que no es porque me lo regalen ni nada Pero tiene muy buena calidad la ropa de Shane Bueno ahora os voy a enseñar una chaqueta Una chaqueta en un tono Que como podréis comprobar este año Me ha dado bastante por este tono Que es el tono rojizo El tono borgoña Que me encanta Y no es por nada Pero es que siempre voy con algo de este tono Bueno me pedí una chaqueta con pelito en el gorro Y bueno es así Por dentro es como de borreguito Así calentito Aquí a tan corta distancia No os lo enseño bien Pero bueno ahora os estaré poniendo aquí un clip Las mangas vienen súper larguitas Cosas que me encantan La chaqueta es así como abombadita Que me parece preciosa Y el gorro así con tanto pelito Bueno ahora esta chaqueta me la estoy poniendo un montón Para ir al gimnasio por la mañana con Álvaro Me la pongo todos los días Porque hace bastante frío Y de verdad no sabéis Lo calentita que es Tiene sus dos bolsillos a los lados Que me encanta Es súper calentita Es como si fuera vaquera La tela esta roja es como si fuera vaquerita Es así gordita vaquerita Pero es en un tono rojo Y el otro día incluso Estaba cayendo mijita Estaba lloviendo un poquito Y cuando me puse el gorro Yo no sentí nada Esas mijitas de la lluvia Porque es un gorro súper grande Que te cubre toda la cara si quieres y más Y de verdad que tiene muy buena calidad Y bueno aunque no me la hayan regalado Aunque me la hayan regalado Pero me la hubiera comprado igualmente Si supiera la calidad que tiene Porque es que de verdad os la recomiendo muchísimo Creedme Bueno la chaqueta es la talla M Porque me pedí una talla más de la que suelo tener Porque me gusta que me quede grandecita No me gusta que me quede ajustada Eso lo odio en una chaqueta o en un jersey Pues me cogí por aquí un jersey rosita Un rosita empolvado precioso Es así como muy gustosito También me pedí la talla M Porque no sé no me gusta Lo único que no la pega que le pongo Es que es cortita Pero tiene muy buena calidad Tiene un escote así muy abiertecito Por si bueno pues te gusta sacar tu nombrito O algo así Las mangas vienen súper larguitas De verdad es como una lana polar Como si fuera así como de terciopelito De verdad es súper gustosito este jersey Y bueno es un jersey que me ha encantado El color me encanta Pensaba que iba a ser más fuerte el color Pero igualmente me encanta Porque ahora pues está muy en tendencia Estos colores así empolvaditos De hecho yo mis uñas las llevo hoy así muy parecidas Y bueno pues que me gusta mucho la calidad de la ropa de Shane Como he dicho antes Me pica la nariz Y no sé que me pasa hoy También me cogí por aquí un jersey Así como de pelitos Así que se ven los pelitos Que sobresalen los pelitos Así como en un tono malvita Un malvita muy clarito Para ponértelo con un labial morado Y bueno este sí que es bastante más larguito También me pedí la talla M Así grandecito Las manguitas son también como así una bombadita Me gusta un montón No sé Tiene un tacto que Bueno es que estos jerseys te los pone con el peto Y es todo un acierto A mí es que con el peto me gusta cualquier jersey Incluso en verano con manguitas cortas Así te queda genial Y sobre todo ahora para el invierno Con un abriguito así Con un jersey calentito Tu labial así a conjunto Y vamos Vas que vas arrastrando con tu peto Bueno voy a hacer una pausa Y os voy a enseñar el maquillaje Porque es que si no se me va a olvidar Porque es que lo tengo aquí al ladito Y si no lo introduzco ya se me va a olvidar Voy a cerrar la puerta Porque mi pajarito no para de cantar Y bueno os voy a enseñar un lote de maquillaje de Clarins Que de verdad yo nunca había probado nada de la marca Clarins Y para mí pues ha sido Pues ha sido todo un acierto Esta marca ¿no? Porque es una marca que da muchísima luminosidad Y es algo que me encanta Es súper hidratante Que también me gusta un montón Y bueno pues os voy a enseñar las cositas De todas maneras lo vais a estar viendo en un clip Bueno lo primero es la base de maquillaje Que por favor A las que os guste Bueno a mí antes me gustaban los acabados súper mate De hecho que era mate Que no brillaba el rostro para nada Pero desde hace un tiempo me gustan los acabados luminosos Los acabados hidratantes Que se te vea la piel así jugosita Que no se te vea la piel acartonada Eso ya no me gusta Y antes me gustaba No sé en qué pensaba yo antes Pero bueno esta base de maquillaje me encanta Es como un fluido así hidratante súper guay Tiene factor 15 Bueno La característica principal de este producto Es que es iluminadora Ilumina el rostro una cantidad Está enriquecido con plantas Cosa que también me gusta Tiene un complejo de hecho antipolución Así para pues para Pues todo lo que sea bienestar para el rostro Es hidratación para la piel Y bueno pues tiene protección solar Es más o menos lo que viene diciendo aquí detrás Y nada pues que me gusta un montón Dice que da luminosidad y firmeza Y bueno es antiedad Y de verdad que me encanta esta base de maquillaje Tiene un colorete De verdad que me encanta el colorete que tiene A mí me han enviado el 03 Y bueno pues es un colorete así Rosadito Tirando a tierra Precioso El color es precioso Y tiene más o menos pues la misma formulación Y nada pues que dice que es Color Es un colorete luminosidad Y larga duración Y de verdad que me encanta Yo no pues no entiendo de ingredientes Pero La verdad que es que dura bastante Ya lo he usado Y me encanta Pero creo que este lote de productos Os voy a hacer un vídeo aparte Usando todos los productos Para que lo veáis Y para que este vídeo no se me haga eterno Pero tengo pendiente de verdad De hacer un vídeo Enseñando cada producto Cómo funciona Y os vais a sorprender Con la máscara de pestañas Porque Palabrita de no Que me tiene enamorada Y ya sabéis Lo obsesionada que yo soy Con las máscaras de pestañas Y mis pestañas Que aunque yo tengo las pestañas largas Pero soy Una obsesionada de las pestañas Y os va a sorprender bastante La máscara de pestañas Cuando la pongamos a prueba Otro que me han enviado Es un Es un Pues un brillo Para los labios Es un bálsamo brillo Una cosa así No es que tenga bastante color Porque a mí me han mandado El número 18 Es digamos pues Un tono así natural Un labio subido Llamémoslo así Dice que es Pero bueno Este labial Se caracteriza Como un embellecedor De labios Y bueno pues Que totalmente Ese nombre El que le viene bien Es un brillito De labio Con un pequeño tono De color Pero es precioso Y bueno pues Yo lo voy a llevar Siempre en el bolso En plan Para retocarme Así los labios Y hidratármelo No para darme Pues color ni nada Incluso encima De cualquier labial Mate Seco Lo que sea Os aplicáis un poquito Y vais a ver De verdad No quiero profundizar más Pero es que me ha gustado Un montón esta marca En este A finales de este año 2019 Es la marca Que ha sido Todo un descubrimiento Para mí Bueno y hablando También de las sombras De ojos De esta marca De Clarín A mí me han enviado El 102 Es un Peach Girl Así se llama La sombrita Bueno Son Todo este maquillaje Como de larga duración Especial para la fiesta Y de verdad Que me encanta Es así como Con mucho glitter Es una sombra Así como Un tono cobre Con mucho glitter Y es que Ya sabéis Que opino De estas De estas sombras De ojo Que tienen bastante Brilli brilli Como a mí me gusta Y bueno Pues lo último Que ya os profundizaré Más en un vídeo La máscara de pestañas De verdad Ha sido todo un acierto Para mí Estoy súper sorprendida Es la que estoy usando Todos 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 los días Hoy no Hoy llevo Otro Otro Rimmel Que he estado Poniendo a prueba En otro vídeo Que ya habréis visto En el canal Pero Esta máscara Esta máscara Que da un montón De volumen Alarga las pestañas Un montón Y te las deja Ultra negra No puedo decir Nada malo de ella Solamente que por favor En un próximo vídeo Que os grabé Veslo Espero que me veáis Ese vídeo Probando estas cosas De esta marca De maquillaje De Clarín Porque Simplemente Es Un descubrimiento Para mí Como he dicho No me quiero repetir Pero Maravillosa Simplemente Maravillosa Y gracias a la marca Que me lo ha enviado Y así pues He podido conocer Estos productos Que me han enamorado Totalmente Y a partir de ahora Pues Clarín Va a ganar Bastante dinero Conmigo Y bueno Pues ahora pasamos Bueno Todos los descuentos Y todas las cositas Os lo dejaré En la cajita de descripción Como siempre digo Pero bueno Por si acaso Los recuerdo Descuentos Y demás Y link Y enlaces Y demás En la cajita Aquí abajito De descripción Y ahora vamos a pasar Con Joins Y con la empresa china Joins De su ropa Que también Me gusta Pero Ha sido Más cosas fracaso Que me guste Pero bueno Yo Es mi deber Enseñaros lo bueno Y enseñaros lo malo Porque estamos aquí Para lo bueno Y para lo malo Y os voy a enseñar La ropita Que me ha llegado De Joins Que me falta Que me lleguen Más cositas Pero Como estas cosas Pues se las van enviando A cuenta gotas Pues Hoy me llega una cosa Mañana me llega otra Y el pasado me llega otra Entonces pues No me puedo esperar 50 días Para que me llegue Todo lo que he pedido Y os voy a ir enseñando Así un poquito a poco Y así pues No os aburrí en este vídeo Que ya Tela que es lo que voy Paz la quedando Bueno El primer jersey Este es este de aquí De Joins Es un jersey vestido La verdad Que no me ha gustado Nada De nada No me gusta la calidad Es una calidad Chinorra Es que no me ha gustado Nada De verdad Nada Tiene unas perlitas Que ahora lo estaréis viendo En el clip Os estaré poniendo por aquí Tiene unas perlitas Así en el cuello Tiene como El escotito Así abierto Es de manguita larga Y bueno De verdad De verdad Por favor La calidad es pésima No me ha gustado nada El color parece que está Gastado por el sol No es un color Blanco roto bonito Y bueno Pues solo puedo deciros Que no os recomiendo Estos jerseys Por favor No compradlos Bueno Lo siguiente que os voy a enseñar Es este jersey En color mostaza Que me encanta El color mostaza Pero este sí que me ha gustado La calidad Porque esta calidad Es más gordita La lanita es más gordita Es súper suavita Esta sí que me ha gustado La otra de verdad Es un horror La manga es abombadita Es súper ancho Pero súper corto Todos los jerseys Me los he pedido en talla M Para que pues lo tengáis en cuenta Y bueno Es así Pues de escote de pico Es que me gusta un montón Y para el peto de antes Que este color me encanta Para unos labios así Marrones oscuros Me encanta Y bueno Pues que este jersey Lo estaréis viendo mejor Pues sí que me ha gustado La verdad que sí Que este no le pongo Ninguna pega a la lana Pero el largo que trae Pues ya le podría andar Un poquito más de largo Bueno Otro jersey Y por aquí Así en un tono azulón Como vaquero Es como un tono vaquero Esto Mira Yo tengo un pinta uñas ahí Que me estoy acordando ahora mismo De Mercadona Que es como un Como así Como si fuera El color vaquero Que bueno En un próximo vídeo Me voy a poner Las uñas así En el color Este azulón Como vaquerito Y me voy a poner este jersey Y vais a ver El toque guay Que le voy a dar Look Y bueno Pues tiene así Un caladito Es como de escote barco La lana Sí que se ve buena Esta lana Sí que se ve buena Pero bueno Es un jersey Que no impresiona Al verlo En la página web Se ve súper bonito Pero cuando lo ves aquí Es un jersey Pues de esto Que te compras En el mercadillo Sin más No es que sea la lana mala No se ve mala Pero es como rasposita Como una lana rasposita Que no le encuentro El punto de suavidad Y bueno Pues por eso Tampoco me mata Es una talla M Es más larguito Que el otro Tiene una buena Hechura Vamos El jersey Pero no es un jersey Que tampoco Creo que me pediría Aunque no es malo Pero es como Un poquito estropajillo Como para lavar los platos Esto le quitas un trozo Y puedes lavar los platos Perfectamente No sé por qué Hacer las cosas Tan recias Tan duras Cuando en invierno Lo que se apetece Son cositas gustositas ¿No? Así jersey calentito Son cosas mías Pero bueno Que ni fui ni pa Bueno por aquí Os voy a enseñar Unas Rebeca jersey Como cardigan ¿No? Que me encanta Mirad el color Por favor Me encanta este jersey Tiene de todos los colores Ahí abajito En el final de la manga Y en el final Después de abajito Del jersey Chicas Estos lo ponéis Con un labial Morado Así un morado Intenso Y vamos Es que os da Hitor moco Pesa un montón Es un jersey Que pesa un montón Vamos que tiene Bastante peso Es extra suavito Cosa que me encanta Y bueno Mirad todos los pelitos Que tiene Que Y bueno Tiene gorro Y todo Es que este jersey Lo tiene todo Y bueno Mirad que Bueno Esta es la talla Bueno Esto creo que Era unicef De esto Que no tiene talla Unitalla O como se llame Vamos que no tenía talla Pero No tiene ni botoncitos Ni nada Es como una rebequita abierta Pero de verdad Que este jersey Me encanta Así como Chaquetita Y unos labios Así bastante Moraditos Con mi moño Pues Me encanta Me encanta Este jersey Bueno Ahora os voy a enseñar Por aquí Una chaqueta Una chaqueta En un tono Que no me la habéis visto Nunca por aquí Por el canal Es un descubrimiento Para mí Este tono Pero Bueno Dejando la broma Me encanta El borgoña El tono borgoña Y todo lo que me ha pedido A partir de la base Borgoña y mostaza Lo siento mucho Pero me voy a repetir Un montón En este canal Es una chaqueta Así Que en principio No me gustó nada De verdad Creo que Es para Estar en pijama Por casa Porque no le veo utilidad En la calle Es así como entera De borreguito Ahí incluso La veis más bonita De lo que es Tiene una cremallerita En dorada Pero vamos Tiene su bolsillo Pero es como si fuera Ahora lo vais a ver puesto Parece como si fuera La parte de arriba De un pijama polar Así como una bata Es muy extraña Pero os voy a reconocer Que como yo soy muy rarita Me lo he puesto Para salir a la calle Incluso me lo he puesto Para ir a hacer La compra a Mercadona Así que más A un sitio donde haya Más gente No he podido ir Pero he ido vestida De deporte Con mis leggings He ido entera De negro Y he ido con mis leggings Negro Con una camiseta De estas básicas De primar Que son como Pues de estas finitas De manguita larga De cuellos redonditos Que es de estas Que salen dos euros Algo así Pues bueno Una de esas básicas En negra He ido entera De negro Con mis deportes Y me he puesto esto Con mi moño Y pues bueno Lo que sí que me he puesto Son los labios Del color esto Del color De así borgoña Vamos el color Que llevo ahora Es el que me puse Y deciros que Bueno que tampoco Quedaba tan mal Para ir así Pues deportiva Pero que en sí No es un chaqueta Vamos que no es una chaqueta Ni para llevarla De paseo Ni para llevarla así A ningún sitio Pues más arregladita Porque es una chaqueta Que yo si no es para deporte No me la pondría Pero bueno Deciros que Que es que eso Que le he dado utilidad Le voy a dar utilidad Y bueno pues ahora Por último Ya de este haul De este super haul Os voy a enseñar Una chaqueta Que ya sabéis Que me encantan Las plumas Los pelos Los brillos Todas las cosas Que tengan pelo Me gusta Y mirad Por favor Mirad lo que asoma Por aquí Es una chaqueta De pelo En gris Un gris perla Que me encanta Yo colecciono Creo que es chaqueta De todos los tipos de pelo Este tiene un pelito Súper largo Pero de verdad Es preciosa No tiene dibujo Bueno Lo que si os digo Que huele súper peste Tiene una peste a plástico Que yo no sé a qué huele Pero Es una XL Me pedí una súper talla Súper grande Porque me gusta Que vamos Que sea como una manta Para salir a la calle Y esté yo súper calentita Y bueno Es deciros que De verdad Tiene un movimiento Es preciosa Es preciosa Tiene un pelo Súper suavito Es verdad Que el pelo Vuela por todos lados Y al final Pues parece Al final parece Un pájaro En vez de una persona Pero Que me encanta Me encanta esta chaqueta Me encantan las chaquetas De pelo O que tenga así Cosas con plumas No sé qué me pasa Yo creo que En una vida anterior Fui un pájaro O algo así Pero Pero nada Que eso Que me gusta un montón Y que os recomiendo Un montón esta chaqueta Porque no pesa nada Pero abriga una barbaridad Y nada mis amores Pues que gracias Por verme Que espero Que os haya gustado Este vídeo Que os haya gustado Este haul Que os haya gustado Como os he explicado El haul Que os haya gustado Mi pañuelo Que mirad Que invernal Voy ya yo Con mi pañuelo Que nada Que gracias Por verme Que espero Que os haya gustado Este vídeo Que le deis Muchas manitas arriba Para saber que os gusta Este tipo de vídeo Que me digáis Si habéis comprado Alguna vez En estas páginas En Joins En Chain En alguna página china Y que os parece la calidad También me encanta La calidad de las prendas De Aliexpress Hay algunas cosas Que merecen un montón la pena Entre ellos El sombrero Y los pendientes Que llevo Este Aliexpress Y bueno Pues que Bueno en general Yo he visto de página china Porque todo lo que llevo Hoy es de página china Y nada Pues que Que gracias por verme Que nos vemos En el próximo vídeo Que feliz navidad Feliz año nuevo Que va a comenzar Dentro de nada Que tengáis Una feliz fiesta Que tengáis Un próspero año nuevo Que todos vuestros sueños Se cumplan Que empiecen a cumplirse Desde ya Que no esperemos Al año nuevo Sino que se empiecen A cumplir ya Que os quiero mucho Que aquí voy a seguir Con todos vosotros Y vosotras Todo el tiempo Que vosotros queráis Verme Y nada Que os mando Muchas bendiciones A todos Que nos vemos En un próximo vídeo Y que nos vemos En los comentarios Chao Un próximo vídeo